Khorisutu, la gotera de oro. Khorisutu, literalmente significa gotera de oro. Cuentan que quedaría en un cerro en forma triangular, ubicado en el pueblo de Naoyán Rondos, en las alturas de la margen izquierda del río Higueras, a unos 15 kilómetros de Huánuco. El cerro es accidentado, de color gris, con una caída en forma perpendicular, pues la parte superior es inaccesible, siempre para cubierta de paja y hierbas. Desde la media altura brota un manantial de agua que cruza el camino antiguo de Herradura con dirección a 2 de mayo. Los viajeros tienen la creencia que todo aquel que bebe una gota de agua es víctima de la veta. Cuentan que en el interior de Khorisutu, hay una inmensa paila que día y noche recibe lenta y cadenciosa el oro en forma de gotas. Se conoce esta versión por la afirmación de una pastora. Ella, como todos los días, salía a pastar sus ganados dejando al hijo en la choza. Un buen día, el niño, como no tenía con quién jugar, salió con dirección por donde siempre se iba su madre. Y se fue por el camino lloriqueando y a la vez llamaba a su madre a grandes gritos. Pero los extensos cerros apagaban su voz y la madre que estaría más distante detrás del ganado no podía escucharlo. Al llegar a Khorisutu, el cerro se cubrió de una neblina espesa que no le permitió continuar caminando. Perdido entre la llobizna, el chiquillo se desesperó y el miedo se apoderó de él. Saltando con desesperación y dando gritos, llamó a su madre. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamita! ¡Mamá! Y por más que llamó, no encontró respuesta. Y lloró inconsolablemente. Y de tanto llorar, se quedó dormido. Al despertar, estaba sentado junto a él un anciano que le contemplaba con una sonrisa dulce. Llevaba un sombrero muy viejo lleno de polvo y mugre. Del mismo modo, un poncho como si hubiese estado guardado sin uso durante años. Sin esperar que el niño le dijera algo, le habló con tono paternal. ¡Mamá! ¡No te pongas triste, niño! Le dijo en quechua. ¡Mamá! 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 Mamá! ¡Mamá! No tengas miedo, yo he estado junto a ti todo el día cuidando tu sueño, conmigo nadie podrá hacerte nada, ahora te invito a mi casa, así le dijo el anciano. Y luego cogió del brazo con cariño al niño, y lo condujo por un camino ancho sembrado de flores, y llegaron a una inmensa casa, cuyas puertas y ventanas reflejaban una luz amarillenta. Ante tanta maravilla, el niño se alegró mucho, en aquel momento hasta había olvidado a su madre. Su amable anfitrión le guió por unos pasadizos adornados de exóticas plantas, lo llevó hasta un aposento cálido y hermoso, donde había una cama con sábanas blancas de algodón. Allí el anciano con paternal sonrisa le dio golosinas y frutas, y cosas para divertirse. Con el trato amable y alegre del anciano, el niño se olvidó de todo. Mientras tanto, la madre desesperada, y con el corazón que se le partía en mil pedazos, buscaba por todas partes a su niño. Llorando a mares, repasó una y otra vez el lugar donde se perdían las huellas de su niño. Llamaba por su nombre al hijo, gritando a toda garganta. Pero por respuesta solo obtenía el eco burlesco de los cerros, mudos testigos de la extraña desaparición del niño. La madre continuó yendo todos los días al lugar donde posiblemente se perdió su hijo. En vano trataba de rebuscar entre los arbustos y pajonales sin poder entender qué había pasado con su niño. Cuando pasaron como 15 días, el anciano le dijo al niño. Hijo, tendrás que volver con tu madre. Te está buscando mucho. Ella está muy triste. Si te encuentras, se pondrá muy alegre, le dijo el anciano. Y así el viejo hizo un paquete que contenía maíz amarillo y otro de maíz blanco. Y le advirtió, no avisarás a nadie de lo que has visto aquí, le dijo el anciano. En ese momento, el niño perdió el conocimiento. Cuando despertó, se encontraba en el mismo lugar donde hacia 15 días se había quedado dormido. Reconoció el camino y volvió muy alegre a su casa. La madre, al verlo llegar, no supo qué hacer de emoción. Abrazó muy fuerte a su niño. Lo acarició, lo besó y lloró de alegría. El niño, no soportando más su emoción, contó a su madre lo del anciano y de cómo había vivido feliz aquellos 15 días sin que le faltase nada en una casa muy cómoda. Pero no entendía por qué el anciano le había indicado que no contara nada de lo que había visto en Corisutur. ¿Qué de malo habría? Y fue el niño quien le refirió de las gotas de oro que recibía la gran paila. Al pasar una semana desde que el niño regresó al regazo de su madre, el pequeño se sintió mal y se enfermó gravemente. La madre trató de curar a su hijo en todas las formas posibles, pero el niño no recuperaba. Después de 15 días murió irremediablemente, ignorándose el mal que lo había atacado. Su cadáver fue enterrado en el cementerio del pueblo y dicen que a los pocos días el cadáver del niño había desaparecido. Se cree que el anciano de Corisutur se lo habría recogido. Cuentan también, si el niño regresó a su casa, habría sido para apaciguar el sufrimiento de la madre. Y ahora la gente cree que el niño vive en Corisutur, convertido en otro Taitajirca. Y queridos amigos, espero que esta historia os haya gustado mucho. No olviden de suscribirse y activar la campanita. Échenos el pulgar hacia arriba y compartan con los amigos. Les mando un abrazo de oso a la distancia a todos los amigos que siempre nos dejan unos motivadores comentarios. Gracias por estar ahí. Y esa es la energía que nos empuja a seguir contándoles más historias. Dios me los bendiga a todos. Hasta la próxima. Chao. Cuídense mucho. ¡Gracias por ver el video!